bienvenidos amigos a una video información de vecino político mi nombre es Cristian y amigos no sé si han escuchado todos los comentarios que ha lanzado la derecha los medios chayoteros Claudio X González y también ahora hasta Germán Larrea el segundo hombre más rico de México quien quiso pasarse de listo con pues con el gobierno del presidente obrador pero también se quiso pasar de lanza con los mexicanos porque al final de cuentas pues esto que les voy a presentar hoy va a quedar claro que las vías férreas concesionadas pertenecen a la nación es decir a todos y cada uno de nosotros se quiso pasar de lanza este empresario que se nota que no acepta el régimen de la 4T un régimen de izquierda que busca el bienestar para todos está acostumbrado quizás a beneficiarse únicamente él y volverse cada vez más rico ¿por qué? porque le pidió al presidente para que le diera ¿por qué? porque estaban en una negociación para precisamente el presidente recuperar la concesión que le había sido vendida o que se le había sido entregada a Germán Larrea pero pues él no quería soltarlo tan fácil porque pidió 9.5 mil millones de pesos para devolver esta concesión de Ferrosur pero lo delicado es ¿por qué tendría que devolverle algo que no es de él? sino que es de todos los mexicanos por eso el presidente ante la negativa ante la falta de negociación porque ni siquiera les quiso responder las llamadas telefónicas en el momento en el que estaban negociando que decidió simplemente poner sus condiciones y en este y en ese momento el presidente lo que la oposición llama expropiación el presidente llamó un decreto para recuperar la concesión obviamente pagándole a través de un avalúo lo que corresponde por ley no estaba el presidente expropiando porque expropiación se refiere a a lo privado y en este caso no está expropiando ningún bien privado de este empresario sino todo lo contrario está recuperando la concesión que le regalaron los 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 gobiernos neoliberales todo porque para que por todo para que pudiera continuar y pudiera conectar el corredor transísmico con el tren maya se quejan tanto la oposición de que el presidente está elevando el precio de el costo del tren maya de las obras que ellos llaman faraónicas pues sí porque está aumentando la capacidad que va a tener tanto el tren maya como el corredor interoceánico que originalmente el proyecto no estaba para que estuvieran unidos estos estuvieran conectados estos dos estos dos trenes estas dos obras así que que no se no se dejen engañar por estas mentiras porque el presidente tuvo que salir en la mañanera y explicar realmente que esto no es una expropiación y que además hicieron chantajearlo con esto como ellos lo sostienen es cierto en su comunicado dicen que nos daban la pasada si no estamos pidiendo el derecho de paso no es que esto esta concesión o este tramo de concesión tiene que restituirse es lo único y nosotros buscando un acuerdo les damos el derecho de paso pero la vía que es de la la nación va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público y es completamente constitucional y legal mejor dicho no pudo haber sido y es que esto es y es que de verdad no se estaba el presidente negociando con cualquier pelele ahora si estaba con estaba ahora si negociando con uno de los hombres más poderosos de méxico claro que su riqueza pues la obtuvo a base de este tipo de concesiones en la minería tanto en las vías férreas porque él es uno de los grandes ganones de la venta de trenes que hizo ernesto cedillo así que para esto claudia villegas de la revista fortuna nos explica lo que significa esto que está acusando la oposición de expropiación y está aclarando este punto que el presidente nos acaba de mostrar y mencionar en la mañanera para que para aquellos que no creen lo que dice el presidente bueno pues aquí hay alguien que conoce el tema y sabe de qué qué es lo que realmente hizo el presidente hoy se puso un número sobre la mesa nueve mil quinientos millones de pesos la bolsa el mercado financiero pues está muy nervioso los analistas aprovechan cualquier cosa para tomar utilidades y lo que estamos viendo hoy pues es mucho nerviosismo están incluso hablando de que union pacific que es la socia estadounidense de grupo méxico y que también tiene intereses igual que kansas city souder que es la otra empresa estadounidense tendrían que comenzar a preocuparse mientras el mercado de valores no tenga señales de que esto es un caso único que es un hecho aislado porque no se llegó un acuerdo con el tema del derecho de paso pero sobre todo con las prioridades que tiene el gobierno en materia de transporte ferroviario pues no vamos a estar muy tranquilos en los mercados financieros porque como te digo adriana los inversionistas y los traders tratan de utilizar cualquier información para hacer utilidades y entonces comienza a decirse que esto podría ser una ola de expropiaciones imaginen ustedes que si esto hubiera sido cierto pues el gobierno no hubiera invertido seis mil millones de dólares para pagarle conforme a derecho a iberdrola sus plantas adriana entonces creo que van a ser días de nerviosismo pero que se va a aclarar que esto es un asunto único porque el gobierno adriana lo que quiere es que funcione el proyecto del canal transísmico que entre otras cosas durante muchos años pues no funcionó por los intereses que se presentaban tanto en el sector portuario como en el sector ferroviario cómo van a funcionar 10 polos de desarrollo del bienestar con incentivos fiscales con inversiones que son inversiones constantes y sonantes para convertir esto en un polo de desarrollo si no hay claridad en cuanto al transporte la comisión federal de competencia ya mucho se les olvida dijo en algún momento adriana que en las rutas que controlaban estas empresas pues era un oligopolio porque entre grupo méxico entre transportación marítima mexicana que es la otra que está participando también en puertos pues se estaba fraguando un oligopolio que no permitía la competencia creo que es una acción importante se revoca la concesión se expropian los activos que se quieran expropiar y se le paga al privado lo que considere un tercero no la empresa no los abogados de la empresa no el gobierno sino un tercer evaluador que es lo que vale y bueno sabemos que el grupo méxico puede tener acceso a cualquier banco de inversión que pueda hacer una evaluación y por su lado el gobierno tendrá a vi tendrá a pues en el ejército también se ha metido a hacer evaluaciones entonces adriana creo que es un tema de unos días de nerviosismo pero que se deberá aclarar tiene que decidir si quieren tablar un pleito durante el próximo año lo que afectaría sin duda la percepción de los inversionistas sobre su manejo gerencial o desea cerrar el capítulo entrar en una negociación con el gobierno y seguir hacia adelante con la compra de los activos de banamex que es un gran banco que se necesita un banco nacional veremos aquí adrián es un poco como una fortuna que se fraguó durante la época de el neoliberalismo cuando salinas de cortar y trajo el modelo británico tanto para el sector eléctrico como para la participación del sector ferrocarrilero estadounidense atado a las prioridades del tratado de libre comercio puede evolucionar el señor germán larrea y convertirse en un grupo institucional profesional que puede estar aprovechando el en la experiencia que ahora tenemos con el inicio y en adriana porque esa zona sí o sí va a crecer lo que le están apostando en realidad es que fracase el proyecto de desarrollo en el sureste del país que no funcione el tren maya y que otra vez el desarrollo se vaya al norte del país a eso le están apostando y que estas empresas pues se queden con la transferencia de mercancías entre un norte bollante y un centro que pues hace consolidación de operaciones y un sur miserable creo que eso no debe ser la apuesta de un empresario con sentido social adriana pues la verdad es de que ya sabemos que es demasiado conservador germán larrea y que pues prefirió buscar la manera de cómo sangrar este gobierno pero no consideró que el presidente tenía una un as bajo la manga y que al final de cuentas iba a pedir iba a obtener esa concesión mala vida porque son bienes de la nación que entregaron los expresidentes neoliberales y para esto pues la y también amigos obviamente la oposición ha salido con el lema el discurso sobre todo de para buscar atacar al presidente y ya vimos que él salió a explicar cómo estuvo en realidad esta situación de la famosísima expropiación que hasta incluso se llegó a escuchar que hasta el presidente iba a iniciar la expropiación de tu propia casa así de ridículo y obsceno ya las mentiras que dice la derecha y esto nos los explica ahora hernán gómez quien también da el detalle preciso de lo que grupo méxico quiso acusar también al presidente de una expropiación cuando era de nueva cuenta una concesión y de ahí la los chayoteros y opositores están haciendo fiesta creo que hay que empezar por precisar algunos términos para no caer en las versiones catastrofistas y distorsionadas de ciertos opositores que están aprovechando esto con fines electorales para atemorizar a la población con narrativas falsas como esa de que ahora hasta te van a poder quitar tu casa y no sé cuántas cosas ahora la derecha sale una vez más con el tan poco imaginativo argumento de que nos convertimos en venezuela que avanzamos hacia una dictadura y bueno todo ese discurso repetido hasta la náusea algunas críticas han sido francamente ridículas como esa de denis dreser que escribe este lunes en su columna de reforma donde dice que esta es tan solo una medida de lópez obrador para fortalecer su ego a ver las acciones del gobierno mexicano en este tema están respaldadas en la constitución como bien lo anuncia el artículo 27 sólo se puede proceder a una expropiación por causas de utilidad pública y pagando una indemnización como se hará aquí pero además el gobierno de méxico ni siquiera expropió a la empresa de la rea como bien lo indica el decreto lo que se realizó fue una ocupación temporal del tramo concesionado a ferro sur por lo que se procederá a una indemnización apegada a la ley la ocupación temporal se debe a que la ubicación estratégica donde se hallan las vías férreas pasaron a ser estratégicas y de seguridad nacional y como ese mismo decreto del 19 de mayo lo señala la prestación del transporte ferroviario ahora sólo puede ser operada por el servicio público lo importante de entender como bien lo señaló el presidente de la república es que aquí no se puede hablar de expropiación cuando lo que tenía grupo méxico era una concesión cuando se concesiona un servicio se otorga su administración a un conjunto de particulares es decir la empresa de la rea tenía permiso para operar ese tramo de vías ferras lo que no quiere decir que ese mismo tramo fuese de propiedad de germán la rea o del grupo méxico por eso el argumento de la expropiación no se sostiene cómo se podría expropiar algo que ni siquiera era propiedad del grupo méxico como bien lo explicó lópez obrador lo que pasa es que la oposición ha utilizado esto una vez más para generar zozobra y bueno y asustar con propósitos electorales en cualquier caso hay que decir que aún cuando se tratara de una expropiación tampoco tendría nada de malo hacer una expropiación las expropiaciones no son despojos arbitrarios o irracionales propios de un régimen autoritario o de un país comunista de hecho suelen jugar un papel relevante en la ejecución de proyectos de cualquier país democrático del mundo y se practica muy a menudo expropiaciones en países desarrollados por ejemplo francia un país que no puede ser tildado de comunista ha recurrido en más de una ocasión al recurso de la expropiación sólo por mencionar algunos casos durante la pandemia el gobierno francés expropió los inventarios de cubrebocas para distribuirlos entre los trabajadores sanitarios y también plantearon expropiar bancos y aseguradoras para acabar con el problema de las viviendas vacías de cara a las miles de personas sin hogar recientemente en los estados unidos donald trump también expropió propiedades en texas para levantar el muro fronterizo en nuestro país bueno montones de expropiaciones el mismo carlos salinas de gortari emitió diversos decretos expropiatorios en los años 90 para la construcción de carreteras por ejemplo para obras de encauzamiento derecho de vía fox calderón peña nieto también expropiaron terrenos con fines de utilidad pública así que carlos querido público del octavo y radio centro que no nos vengan con cuentos de que lo que sigue es que nos van a quitar nuestras casas y nuestros carros y nuestros bienes ese discurso alarmista es una falacia aquí nadie se metió con la propiedad privada se retiró una concesión de conformidad a lo establecido en la constitución punto muchas gracias pues ya con hernán gómez espero que quede claro a todos los que no entiendan este tema o los que se hayan escuchado es que que el presidente expropió a un empresario esto es como bien ya dijeron dos expertos y el propio presidente es una mentira y tan es mentira que vean lo que hizo este tipo después de estar buscando negociar la compra de banamex pues resulta que ya se bajó del tren y ahora ahora con la idea y porque no encuentra otra razón con la idea de 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 atacar al presidente pues se retira de la compra de city banamex señalando que no va a pagar siete mil millones de pesos para que después se la quiten obviamente haciendo alusión a a esta supuesta expropiación que hizo a la a la concesión que tenía germán larrea y obviamente innado sincronizado empezamos a ver cómo inicia la desconfianza así empezó venezuela ojo nadie defiende a la rea hay que defender el estado de derecho y la propiedad privada pues si la propiedad privada pero del empresario eso es lo que quieren únicamente defender no el interés del del ciudadano tomó la decisión de desistir de la compra de banamex la misma el mismo lema no invertiré siete mil millones para que me lo quiten mañana quedan menos de quinientos días dice pedro ferriz de con para que se vaya el peor enemigo de méxico pues vamos a ver si vamos a ver cuánto les va a arder que esta cuarta transformación que el presidente se irá por supuesto que se irá porque ya es tiempo de que disfrute lo que logró hasta el día de hoy y lo que todo y todo lo que nos devolvió a los mexicanos y nosotros tenemos que apoyar y respaldar la decisión que tome que tome el presidente obrador respecto a su salida de la política una vez terminado su sexenio pero esto que están viendo de verdad que es increíble que no se den cuenta cuánto daño le hacen a nuestro país porque esto lo ven otros inversionistas que ellos son precisamente los que acusan al presidente de ahuyentar a la inversión pues ellos son los primeros que deberían de ver cómo lo están ahuyentando y de todas formas es muy sencillo tirar esta falacia porque un empresario un buen empresario va a analizar las condiciones del país y se va a dar cuenta de que esto que dicen es estos chayoteros son mentiras que sólo lo hacen los traidores precisamente los traidores a la patria así que como vieron en este vídeo amigos quiso extorsionar germán larrea al presidente para pues utilizar la concesión de los 20 kilómetros de los 120 kilómetros de vías férreas y recuperó para la nación de nueva cuenta un pedazo de lo que nos corresponde a todos los mexicanos así que lo único que demostró germán larrea es lo corrupto que puede llegar a ser o el gandallismo quizás al cual quiso llegar y no le importó los ciudadanos que viven en esa zona del país que se van a ver sumamente beneficiados de esta gran obra que está haciendo el presidente así que amigos ustedes sabrán ustedes ya vieron la información espero que les haya gustado este vídeo los invito a suscribirse a vecino político y también los invito a politiquero noticias donde también subimos contenido todos los días si el vídeo les gustó regálenos su poderosísimo like compartan este vídeo con sus amigos y familiares y ayúdennos a llegar a más personas sigan teniendo un excelente día nos vemos en un próximo vídeo es cuanto